Muchas gracias. Si me preguntan cómo sé que no me amas, esa respuesta yo la llevaba guardada. Tienes secretos y es de verdad endiablada, porque tus ojos ya no me miran, ni tu canto se ha apagado, porque ya no contamos los días hasta encontrarte a mi lado. La transparencia de tu ser te ha delatado, sopla una brisa cuando me acerco, un silencio solapado me dice despacito al oído que lo nuestro ha terminado. No quiero oírlo si pudiera derrumbarlo. Solo añorar que tu sueño vuelva conmigo es lastimar mi vuelo que ya esté herido, pero mi cuerpo traiciona todo sentido. Si alguna noche yo te encontrara, si me tendiera esa trampa, buscaría un gesto que revelara que equivocada yo estaba. Que lo sublime del fuego nunca se apaga, porque no basta con tu distancia, que cada tricho sea el mío, solo con una luz de esperanza vuelvo a caer en tu nido. Maldita suerte, tu vuelo ya se ha emprendido. Muchas gracias. Más guitarra, por favor, para todos. Y vos, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Como siempre, un placer estar aquí, en esta plaza maravillosa. Hoy consigo un silencio que el miedo no puede ver. No puedo llevarme conmigo en mi viaje, ni una sola tristeza, ni un rastro de niebla. Hoy solo quiero hacer mía ese amanecer. Si consigo el secreto de todo lo que no sé, dejo correr el velo de dudas sobre mi piel. Se escapa el instante, el hechizo del aire. Cuando busco, se acerca y se cierra una senda. Hoy solo quiero hacer mil ese amanecer. No puedo llevarme conmigo en mi viaje, ni una sola tristeza que cierre la senda. Hoy solo quiero hacer frío ese amanecer. Es que mi vida no puede ver. Y una sola tristeza que cierre la senda. Es que si la vida no puede ver. Es que suena la senda. Es que la vida no puede ver. Es que la vida no puede ver. Muchas gracias.